Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar La neblina blanodea y las oxida y ya piensan en petrifinar Las industrias, muevan las industrias 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 Voy a llegar a la nueva máquina, todo en la oscuridad Las industrias, muevan las industrias Las industrias, muevan las industrias Las industrias, muevan las industrias Los tiempos que nos van a arras Tocaban en el barrio del encuentro Tocaban, levantaban, dirigían el partido De nuestro propio corazón Si caras como el húmedo se vengó Y aquí ya deshacera el primer milagro Del mundo digo la miseria, no se dan a mi dinero Que no puede pasar, que no puede pasar Que no puede pasar, que no puede pasar Voy a llegar a la venta al final, todos son tu rival Llamas un poco en la cabeza, nadie le descubrirá ¡Vamos a mí muchachos! ¡Vamos! ¡Eso es ya! ¡Vamos! ¡Rubazo! ¡Muevan las industrias! ¡Otra industria! ¡Maravilloso! ¡Muevan las industrias! ¡Muevan las industrias! ¡Muevan las industrias! ¡Que no vuelvan las industrias! ¡Que no vuelvan las industrias! ¡Que no vuelva a la iglesia! ¡Que no vuelva a la iglesia!